Yo soy de tierra caliente Este es mi más grande orgullo Yo soy de tierra caliente Este es mi más grande orgullo Yo soy de tierra caliente Este es mi más grande orgullo Yo soy de tierra caliente Este es mi más grande orgullo Yo soy de tierra caliente Este es mi más grande orgullo Yo soy de tierra caliente 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 ¿Dónde están esas negras botellas que en mis manos no las pincen a ver? ¿Dónde están esas negras botellas que en mis manos no las pincen a ver? ¿Dónde están esas negras botellas que en mis manos no las pincen a ver? ¿Dónde están esas negras botellas que en mis manos no las pincen a ver? ¿Dónde están esas negras botellas que en mis manos no las pincen a ver? ¿Dónde están esas negras botellas que en mis manos no las pincen a ver? ¿Dónde están esas negras botellas que en mis manos no las pincen a ver? ¿Dónde están esas negras botellas que en mis manos no las pincen a ver? ¿Dónde están esas negras botellas que en mis manos no las pincen a ver? ¿Dónde están esas negras botellas que en mis manos no las pincen a ver? ¿Dónde están esas negras botellas que en mis manos no las pincen a ver? ¿Dónde están esas negras botellas que en mis manos no las pincen a ver? ¿Dónde están esas negras botellas que en mis manos no las pincen a ver? ¿Dónde están esas negras botellas que en mis manos no las pincen a ver? ¿Dónde están esas negras botellas que en mis manos no las pincen a ver? ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo